Seguirá de Notifarándola, bienvenidos una vez más. Y mucha atención, ¿por qué Paola Jara y Jesse Uribe dieron un nuevo paso en su matrimonio? ¿De qué se trata? Acá te lo contamos. En mayo del 2023, Paola Jara y Jesse Uribe celebraron su primer aniversario de abogados por todo lo alto en una cabaña con vista al mar y alejados de responsabilidades como captantes. Fueron varias las publicaciones en sus redes sociales compartiendo su alegría en ese momento que marcó un paréntesis para lo que en líneas generales ha sido un tiempo principalmente centrado en las presentaciones en vivo. En las últimas horas, Paola Jara compartió en su cuenta de Instagram unas fotografías que llamaron la atención a sus seguidores, pues se trata de unos tatuajes nuevos que la antioqueña se hizo recientemente. En la parte trasera del cuadro se tatúa la palabra Music is Life, debajo de su oreja aparece la palabra Don de Dios y por último se observa una fotografía de su mano y la de Jesse Uribe en la que aparecen escritas las palabras Love junto a la fecha de su boda, el 14 de mayo del 2022. Las imágenes fueron replicadas por Jesse en sus historias. Algo curioso con este carrete es que la primera fotografía cayó en gracia entre varios de los seguidores de Jara. Esto debido a que como lució una camiseta sin mangas con un espaldar angosto, dejó como primera impresión que en la imagen se mostraba una cintura y unas tangas. De ahí que cuando un usuario de la red social le preguntó si alguien más vio una cintura y una tanga, varias personas respondieron afirmativamente y señalaron que solo se dieron cuenta de que se trataba del cuello cuando se percataron de la forma en que caía el pelo y por el tamaño de los aretes de Jara. Otros comentarios se burlaban de sí mismos por la forma en que los traicionó la primera impresión de la fotografía, llegando a manifestar que tenían una mente muy cochina. Por supuesto no faltaron quienes felicitaron a la pareja por su relación ni los que alabaron el diseño de los tatuajes. Fueron reacciones diametralmente comentarias a los que generó inicios desde 2023 cuando mostró unas perforaciones que se hizo en la oreja y no fueran bien recibidas por el temor a que éstas se le infectaran, pero también porque no les parecía que al artista le funcionara estéticamente hablando. Aunque no queda claro si se trata de una fotografía para sumar a sus expectativos en vivo o simplemente lo toma como un pasatiempo, lo que sí manifestó Jara es que representa algo muy importante para ir en su vida, pues era algo que quería hacer desde hace tiempo, pero sentía miedo de dar primer paso al respecto. La cantante dijo una publicación. La intérprete de salud Por El demostró recientemente que ganas por seguir aprendiendo cosas nuevas no le faltan en su cuenta de Instagram, publicó un reel en el que aparece recibiendo clases de baile de un aspecto en la materia. ¿Viste el tatuaje de Paola Jara y el de Jesse Uribe? ¿Qué tal te pareció? ¿Tienes alguna sugerencia que hacerles? Deja tus comentarios en la parte de abajo y suscríbete a mi canal si aún no lo has hecho. Toca la campana y YouTube te notificará los nuevos videos. Dale like y comparte.